Armamos, debido a la demanda que vamos teniendo en la facultad, porque hay algunos estudiantes, cerca de 20 estudiantes en el servicio penitenciario, que son estudiantes de nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Humanas, y a partir de la demanda de ese proyecto, que implica aprender a trabajar en el contexto de la cárcel, hemos armado un ciclo de formación para la educación en contextos de encierro, o en contextos carcelarios, específicamente, que empieza hoy, y que empieza hoy con una invitada especial, que es una estudiante, una becaria del CONICET, que ha sido estudiante en la Universidad de Río Cuarto, y que ahora está en la UBA como becaria del CONICET, y que es socióloga, y que nos está ayudando a comprender el surgimiento de las prisiones, que es la cárcel como sistema, como sistema no natural, como sistema creado por las sociedades para castigar, y desde ahí empezar a comprender el escenario al que llegamos hoy, a lo largo de cuatro módulos que vamos a tener en este ciclo. Vamos a trabajar específicamente en las prisiones desde el surgimiento, para comprender este escenario. En el próximo encuentro vamos a trabajar las prisiones y los sistemas de encierro en Argentina, específicamente, y en los últimos dos encuentros vamos a trabajar ya más en lo vinculado con lo educativo, en lo que tiene que ver con la escuela dentro de las prisiones, lo escolar y lo educativo dentro de las prisiones, y el sujeto de la educación carcelaria. Para la Facultad de Ciencias Humanas es un eje que se considera prioritario, porque tiene que ver con el principio de inclusión, en el sentido más amplio, inclusión a la universidad, universidad pública abierta a todo el que quiera y pueda estudiar, quiere decir empezar a generar posibilidades, a abrir propuestas para que estas personas, que son como por ahí las menos habilitadas para venir, porque justo lo que no pueden es salir del encierro, tengan también garantizado el derecho a la educación.